Claro que se ha pasado de la raya. Se ha cargado el pacto antiterrorista, ha negociado política, ha convertido a ETA en interlocutor político, ha humillado a las víctimas, ha hecho con la ley un destrozo convirtiéndola en un chicle que la utilizan ahora para sacar a la gente y ahora para meter a la gente. Y ha engañado a todo el que se le ponía por delante desde que el día que dijo que se daban las condiciones porque había verificado el final de la violencia y sabe Dios que es lo que había verificado hasta el día que dijo después de dos muertos en la T4 que rompía las negociaciones y siguió negociando con los encapuchados mintiendo a toda la sociedad española. Claro que se ha pasado de la raya el señor Rodríguez Zapatero. Gracias por ver el video.